Buenas amigos, este día quiero compartirles un recorrido de la calle, la calle antigua hacia Xeratenango y aquí voy de compañía de mi amigo Victor, él va a ser mi acompañante en esta ocasión, contarles que vamos a recorrer lo más que se pueda la carretera antigua que era del Salvador de Xeratenango ya que en los años 60 entre 60 y 70 pues con la construcción de la presa del serrón grande esa calle empezó a inundarse entonces hicieron esta nueva carretera que va hacia Xeratenango pero en esta zona se incorpora la antigua carretera así que este día pues queremos compartirles un vídeo de recorridos por la antigua carretera así que quédense hasta el final porque vamos a ver hasta dónde llega esta calle y pues nos vamos mis amigos aquí venimos en sentido de de Xeratenango hacia el lado de Amayo aquí vamos a dejar la carretera principal que va para Amayo y aquí nos vamos incorporando ya lo que es la antigua carretera Chalate y aquí comienza miren para que vean lo desgastado del pavimento esta es prueba de los años que esta carretera tiene ya que después de que fue inhabilitada para como calle principal de Xeratenango dejaron de darle respectivo mantenimiento por eso ya algunos tramos de calle pues ya se perdió lo que es el pavimento pero imagínense cuánta historia a de tener esta calle no sé cuánto se acordarán que antes iban a Chalate y pasaban por esta calle así que vamos a ver las personas de los que tienen unos 60 a unos 70 años ellos son los que más tengan de acordar porque pues yo tengo 40 y estoy del año 82 que trae por los 70 o por los 65 tienen que ser personas de unos 60 años esas personas circularon por esta calle y pues aquí vamos por la colonia del sol se llama acá porque hoy pues todos estos lugares están llenos de viviendas todos estos lugares hoy son colonias así que aquí vamos por el sol después vamos a llegar al cobanos después vamos a llegar a lo que es el tablón y después vamos a ver si nos pasamos para la angustia ya que este vídeo pues me lo habían solicitado yo en una ocasión le grabé el tablón y algunos y les dije que les iba a compartir el vídeo cuando el agua del nivel bajara porque en esta ocasión no pudimos pasar del tablón para adelante porque estaba el lago cubriendo el puente así que ahorita pues el lago ya llegó a su nivel mínimo porque el invierno pues apenas va comenzando y ya es la temporada pues que ya empieza a llenar mira que bonito es un parquecito de aquí para los niños y ahí está la cancha de fútbol de aquí en la colonia del sol y pues aquí vamos por la colonia el sol mis amigos caminando como les digo por la antigua carretera hacia Chalatenango una calle con mucha historia y pues si alguien sabe historias de esta calle pues que nos lo dejen ahí en sus comentarios vamos a pasar también enfrente de lo que es el antiguo country club no sé si algunos recuerdan también ese country club que la entrada para ese lugar era ahí por el cóbano bueno tiene bastantes entradas diferentes en una ocasión yo vine y fue aquí por el lado del cóbano así que ya lo van a ver cómo está actualmente miren qué bonito cómo están los puestos llenos de monte ahorita bien vertecitos comida comida para las vacas y pues ahorita pues no se alcanza a apreciar el lago cuando ya el lago llena el agua casi llega a esta zona llega bien cerquita en todos estos lugares mis amigos siembran sandías siembran arroz si paramos aquí para abajo toda esta zona está llena de muchos cultivos de hecho es este arroz miren miren qué bonito el arroz está pero bien verdecito así que ya pronto van a sacar la cosecha de arroz mis amigos en este lugar aquí estamos ya en el cóbano hace unos días hicimos un recorrido por acá que andamos con nuestro amigo willy que estemos a comer sandías por ahí y recorrimos esta calle y pues aún ahí les quedé a deber el vídeo de cruzarnos el puente hasta llegar a lo que es la angostura así que yo sé que muchos quieren ver este puente quieren ver esta travesía así que hoy se las vamos a compartir vamos a ir complaciendo siempre a los suscriptores en los que se pueden mis amigos aquí estamos para completar miren qué bonito está aquí miren con tantos árboles hay una buena vegetación acá mis amigos ya que pues estas tierras son humedecidas por lo que en el lago y pues aquí vamos ya por un puente cuando el embal se llena este puente casi el agua lo cubre no lo cubre en su totalidad pero sí casi no alcanza a cubrir cuando ya hace el invierno vamos a hacer igual el recorrido para compartirles cuando ya hace todo lleno para que vean la diferencia y vamos a tratar de meter imágenes para que hacer las comparativas y así puedan ver cómo se llena en verano y cómo se llena cómo se vacía en verano perdón y cómo se llena en el invierno para que tengan una idea más o menos cómo es la situación aquí pues ya casi el pavimento se acabó miren ya poquito se alcanza a apreciar lo pavimentado ya poquito poquito se mira pero todavía hay extrañas del pavimento mira ahí están los pedazos que aún tienen pavimento y pues aquí vamos llegando ya creo que a las primeras casas del cabrón las primeras casas del lado de esta calle y pues mira aquí hay unas cuantas casitas de lámina por acá miren hay varias champitas de lámina por acá con tal es que esta zona pues era parte de la calle esta es la salida principal para lo que es el cóbano esta es la salida principal que nos lleva para el cóbano y pues nosotros continuamos la ruta para ir a salir mis amigos a el tablón siempre por la misma carretera hasta ahorita pues no nos hemos desviado acuérdense que estas calles pues eran calles del gobierno y pues de repente las personas comenzaron a construir ahí su champita y pues por eso que se ha ido haciendo más angostas pero esta calle antes era ancha pero como ya dejó de ser una calle principal pues hoy este hay muchas casas mira las orillas desde que es la calle y mira esta zona que bonito con todos esos árboles que han sembrado miren que original como se ve cuantas sombras generan esos árboles y hasta cuando va pasando uno mis amigos se respira un aire más diferente cuando va pasando por estos árboles se siente más rico el ambiente ojalá mis amigos que así sembraran árboles en todas las calles para que se refresquen y pues mire ya aquí pues el pavimento ya está bastante desgastado ya puras penas se duran a notar las partes que tienen pavimento estas eran las calles que hacían antes mis amigos buenas calles mire porque este pavimento tiene ya sus 40 años más o menos ya es un pavimento bien antiguo y pues todavía está prestando funciones porque todavía hay bastantes tramos que están en buenas condiciones y pues aquí pasaba el bus y pasaba todo el transporte colectivo todas las personas en camión en pica pasaban por acá hasta lo que es Chalatenango por eso algunas personas que ven mis vídeos de repente me comentan y que no se acuerdan no recuerdan la carretera de Chalatenango la ven bien diferente y pues claro pues hace 40 años que algunos se fueron para estados unidos pasaban por esta calle no pasaban por la otra así que les recuerdo así un poquito vagos de esta calle no de la otra así que hoy si les vamos a compartir un poquito más de la calle esta para que se recuerden por donde pasaban antes en el bus así que cuéntenos ahí sus historias de la juventud cuando pasaban en el bus así la 125 entrada ya por el Coyolito a pasar por todos estos lugares a salir a a Chalatenango y pues por aquí mira está el primer puente este puente si mis amigos este se cubre de agua en ocasiones pasadas venimos por acá y pues este puente estaba lleno de agua y pues por ahí apenas se ve el río porque aquí desemboca un río miren qué bonito se ve el agua del río esta es la desembocadura de uno de los ríos que abastece aquí este lugar miren cuánta arenita creo que no se alcanza a notar desde acá pero tiene un montón de arenita bien finita uy el agua se ve bien cristalina bien transparente ya cuando el nivel del agua sube mis amigos les cuento que este puente se cubre en este puente ya se queda intransitable así que para que tengan una idea cuánto sube y miren ahorita está donde está el agua al fondo se alcanza a ver lo que es el agua pero cuando ya el embalse sube todo y puesto mis amigos se llena de agua bueno vamos a continuar el recorrido porque son varios puentes que hay por acá y mira que han hecho como una desviación de agua quizás tienen como una pecera qué bonito se ve ahí la lagunita que han hecho ahí bueno vamos a continuar aquí vamos a ir llegando ya lo que es el country club mis amigos donde es el ex country club me acuerdo que una ocasión viene por acá y el agua mis amigos llegaba hasta aquí hasta esta zona llegaba el agua de lo que es la el embalse y miren este portal esta entrada de una hacienda contarles pues que en esta zona existieron muchas haciendas en el pasado las cuales quedaron sepultadas en lo que es este las aguas del embalse hace poco les compartimos un vídeo de la reubicación número 3 donde fue el festival del pescador y pues ahí estaba en una hacienda que la cual fue inundada por lo que fue la llenada del embalse aquí estamos frente al famoso country club mire antes de aquí tenía un muro de adobe tiene un muro de concreto pues dicen que ya lo están remodelando así que algún día ya va a estar habilitado otra vez para el público para que vengan a bañarse aquí a las piscinas ya que este es un lugar muy bonito el famoso country club aquí del de cantón el tablón no sé si está en el tablón o está en el coano mis amigos así que ya hemos leído comentarios ya que no tengo tan delimitados los límites de este lugar tan identificados los límites pero mire qué bonito todas estas planicias todos estos potreros lastimosamente pues todas esas tierras se llenan de agua esta es la entrada que nos trae por el country club desde la calle principal al irnos por esa calle pues vamos a salir a lo que es la nueva carretera de Charatonango bueno seguimos el recorrido este es otro puente que les compartí hace días cuando estaba lleno de agua y tampoco se podía pasar era intransitable así que aquí vamos a pasar ahorita por el otro puente cuando el embal se llena el agua llega aproximadamente hasta por acá por acá por esta señas ahí llega el agua mis amigos y el puente ese que vamos a pasar ahorita queda totalmente cubierto no se alcanzan a ver ni los barandales porque el agua pues sube de nivel contarles que en toda esta zona la gente aprovecha para cultivar cuando el agua baja ahí sembran pifianas, sembran maíz, sembran maicillos, sembran zacate para las vacas y pues hacen muchos cultivos por acá y pues aquí vamos llegando ya al puente miren este otro puente apenas se ven nomas las llanuras todas esas llanuras que ven ahí mis amigos se cubren de agua todo eso queda bajo el agua cuando el nivel del embalse crece este puente queda totalmente cubierto y toda aquella zona también se llena de agua así que ya que ya se vuelve intransitable y ahorita pues se puede pasar miren este puente como se ve nos vamos a acercar para que lo vean miren como está de corroído miren como se nota la corrosión que este puente tiene y aunque es de un material bien duro miren porque aún así no se quiebra miren todo lo chancomido que está todo corroído porque pues imagínense pasa debajo del agua durante prácticamente creo que unos ocho meses solo son como dos meses o dos meses y medio en los que pasan ellos descubiertos mientras el nivel del agua baja y mientras vuelve a llenar así que por eso está todo mojoso para que vean como se come el agua lo que es el hierro se oxida miren el otro puente de acá se le acabó la baranda igual está bien super oxidado miren vean el agua se comió lo que es el hierro pero aún así miren es un hierro bastante resistente pero ya metido en el agua pues se va acabando bueno y está aquí está otro río ya aquí pues ya no hay baranda ya ya el agua se le acabó y pues toda esta zona también se llena de agua mis amigos cuando la hace la creciente la creciente de lo que es elevarse bueno vamos a continuar y hoy sí creo que de este puente para adelante ya continúa lo que es Cantón el Cóbano la última vez que vine por acá el agua no les miento que llegaba exactamente hasta por acá hasta por aquí estaba el corte del agua así que ahorita pues está totalmente despejado y hoy vamos mis amigos para el Cóbano y pues ahí nos vamos a estacionar en el mismo lugar donde me estacioné la vez patada para hacerles un video de cómo estaba el nivel del agua y de ahí vamos a hacer un vuelo con dron para que también vean desde las alturas cómo se ve en época seca, en época de verano más bien cómo se ve en la época que el nivel del agua ha bajado en su más mínimo nivel porque ya el invierno comenzó y ya las lluvias comienzan a a venirse y pues ya el nivel viene subiendo mis amigos porque así es esto aquí en el embalse por eso mis amigos aquí en el lugar turístico La Puntona pues no todo el tiempo se puede visitar porque ese lugar ya viene la temporada que se va a llenar totalmente de agua ese lugar queda totalmente inundado como a 3 metros de profundidad así que ahorita pues se puede ir a pasear todavía no ha llenado pero ya va a comenzar a rellenar y ya no se puede visitar así que vamos a esperar la época nuevamente de lo que es el verano para que los niveles vuelvan a bajar y ahí pues se vuelva a descubrir ese famoso lugar como lo es La Puntona bueno aquí vamos por las casas de lo que es El Tablón Catería y El Tablón y vamos por la calle principal y pues de aquí ya prácticamente se perdió lo que es el pavimento ya solo son pedacitos lo que quedan se recuerdo de lo que era la calle pavimentada ya prácticamente casi no hay nada de lo que es la pavimentada pero aquí están las señas miren ahí están las señas de la calle pavimentada así que todavía se logran ver pedacitos de la calle pavimentada ya en esta zona pues llegamos a lo que es El Tablón ya aquí como es una zona que hay bastante vivienda pues me imagino que la alcaldía volvió a recarpetear lo que es la calle y aquí pues está bien pavimentada a lo menos aquí estamos porque son de el centro escolar que está ahí al fondo y pues aquí de la casa comunal la junta de agua y pues por aquí miren termina lo que es lo pavimentado aquí estamos frente a la iglesia de lo que es aquí el Cóbano ahorita les voy a mostrar la iglesia acá a mi espalda está lo que es la iglesia del Cóbano miren aquí se están bonitas las calles esta calle va a salir a la calle principal también a la de Chalate ajá esta es la del se llama la del Cóbano se llama aquí ajá y pues ahí está miren la lo de la junta de agua y el centro escolar y la casa comunal bueno vamos a continuar el recorrido hasta llegar a lo que es el puente y ahí vamos a hacer un vuelo con drones para mostrarles desde la altura me la metí primera aquí miren si ya se acabó el tramo pavimentado y aquí continúa ya la carretera antigua miren que bonito han hecho aquí la pavimentación de ese tramo de calle y pues aquí vamos ya continuando la carretera antigua por aquí miren estaba una hacienda creo que se llama la hacienda de aquí de... del tablón si no me equivoco por ahí estaba una hacienda ahí al fondo una casa ya bien, bien antigua eh... tantas historias de las haciendas que había en todas estas zonas aquí de Chalate pero todo eso ya desapareció en ese nivel de hecho eh... ahí en Santa Bárbara hay una hacienda muy antigua que hace poco compartieron algunas fotos por ahí al rato vamos a ir a visitarla para mostrársela y era una casona bien bonita que es una antigua hacienda bueno aquí vamos llegando ya a lo que es el puente a lo que es el río y pues la última vez que vine exactamente hasta por aquí llegué exactamente hasta aquí mis amigos logré llegar en esa ocasión hasta por aquí estaba lo que era el nivel del agua y pues miren ahorita pues como ha bajado si no hay nada de agua ahorita miren solo el puro río que pasa por ahí se me olvida cuál es ese río eh... tendría que ser el del paraíso creo que es el río grande si no me equivoco si ese es el río grande que pasa por el otro puente y pues miren ahí está el puente totalmente descubierto bueno vamos a hacer unas imágenes a ellas para que vean desde las alturas y después hagan la comparativa de cómo se ve cuando está lleno de agua vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bien Gracias por ver el video. 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 Ya les compartimos un video con dron y ya vieron como se ve todo aquí para allá. Todo bien bonito y pues vamos a continuar el recorrido. Ya le grabamos lo que es aquí Cantón Langostura desde las alturas. Y se miraba muy bonito lo que es aquí el pueblo de Langostura y pues hoy vamos a pasar por tierra para que lo vean ya por la parte baja. Se las mostramos a través del dron y pues este es el río grande que pasa por el municipio del Paraíso que pasa por Tejutla y aquí está el puente mis amigos. Este es el puente, miren que aquí se ve bien creciendo el río, se ve pero bien bonito y toda esta zona pues mira hay cultivos allá han sembrado zacate para las vacas. Allá allá arriba hay milpas y pues se ve bastante grande la creciente mis amigos de lo que es el río grande. Bueno, está bonito lo que es el río grande. Bueno, vamos a seguir la ruta que yo les voy mostrando más. Miren por aquí hay unos cultivos de pipianes. Acá hay unos cultivos de pipianes, miren mis amigos. Y pues vamos a seguir la ruta y aquí vamos entrando ya a lo que es Cantón Langostura. Miren pues aquí hay pavimento. Aquí hay pavimento. El diseño de lo que era la antigua carretera y la carretera pasaba a cabal en medio de lo que es aquí la Langostura. Me imagino que en ese tiempo no había casas y pues después se han venido a construir la gente, las orillas de las calles. A construir casas. Y ahora pues ya este lugar es toda una colonia. Pero todavía se logran ver los vestigios de lo que era la carretera antigua. Todavía demostramos que tienen pavimento. Y pues aquí vamos circulando. Ahí se logran ver todavía, miren, que era el pavimento antiguo. Porque se ve así bastante descascarado. Y pues ya aquí ya se pone un poco estrecha lo que es la calle. Ya toda la gente construyó bien pegadito lo que es la calle. Ya apenas han quedado unos 5 metros de lo que es el rodamiento de la calle. Pero bien bonitos, mis amigos, lo que es aquí la Angostura. Se ve muy bonito desde la altura. Bueno, vamos a ver hasta cuando logramos llegar. Desde el dron pudimos apreciar que se podía llegar cerca de lo que es Santa Bárbara. Pero no creo que haya pasada para Santa Bárbara. Pero vamos a ver qué tal. Por aquí está, miren, la cancha de fútbol de aquí de la Angostura. Ahí en el dron se alcanzaba a apreciar. Y por ahí más adelante está la entrada a lo que es la famosa puntona. Ya esta zona, miren, la alcaldía ya hizo pavimento. Ya hay pavimento nuevo. Ya que hay bastantes viviendas por acá. Pues le hicieron un nuevo pavimento. Esta es la calle, mis amigos, hacia la puntona. Miren, hay un rótulo. Dice que hay un kilómetro de aquí para la puntona. Vamos a ver si pasamos al regreso. Y pues en esta zona sí vuelve otra vez, mis amigos, a verse los tramos de la calle pavimentada. Ya se pueden apreciar más tramos de calle antiguas. Ya en la antigua carretera que viajaba desde Coyolito hasta Chalatenango. Vamos a un lugar, creo que le llaman Cantona Coyotera. Creo que le llaman así Cacerío, la Coyotera. Ya que para el lado de la puntona le llaman Cacerío, el Tamarindo. Aquí está catalogado. Los campedillos de aquí, de la puntona. Así que aquí pues creo que hay un desbillo. Me imagino, mis amigos, que la calle antigua es esta. Ya esa calle pues como que es nueva. Que es la que va para la Coyotera. Pero ya esa calle pues está bien pavimentada. Pero aquí se logra apreciar lo que era la carretera antigua. Vamos a ver por este falso, a ver si se puede pasar. Porque pues queremos llegar nosotros hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda, mis amigos. Aquí está un falso. Mi amigo Víctor lo va a abrir. Nos vamos a meter por este falso, mis amigos. Ya que pues este terreno les ponen falso. Porque la gente los ocupa para las vacas, para el ganado. Así que si usted viene por acá, esos falso tienen que cerrarlos. Porque se cerrarán las vacas. Aunque aquí pues estos terrenos son propiedades de CEL. Todo lo que es la orilla del embalse que se llena de agua. Pues todas esas propiedades de la empresa CEL. Ellos compraron, bueno, a alguna gente les compraron. A otros les quitaron. No sé, cuéntenos sus historias ahí. Así dicen algunos. Que algunos a la fuerza tuvieron que dejar sus terrenos. Aquí en las orillas del embalse. Ya que en esta zona, mis amigos. Aquí el agua llega hasta por acá. Pegada a esta calle. Toda esta zona se llena de agua. Cuando ya el embalse crece. Todo esto se llena de agua. Y ahorita pues está descubierto. Así que la gente aprovecha aquí para. Para meter sus animales al pasto. Meten las patitas. Así que. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero miren qué bonito estos potreros. Uh, se viene una brisa bien rica por acá. Ahí están las milpas. Miren, mis amigos. Ya empezó la época de la siembra. Miren, están las milpas. Y pues esas casas, miren. Tienen muros altos. Porque el agua ahí les llega cerca. Y esa. Esa lugar de ahí pues es. La. El lado que le llaman el. Se me olvidó como se llama. Ya se me olvidó. Les dije que para la de la punta. Era el tamarindo. Pero ya por este lado no me acuerdo. Como se llamaba. Se me olvidó. Y aquí pues ya hay bastante charco. A ver si podemos pasar por acá. Uh, creo que está bastante hondo. Vamos a ver qué tal. Si me quedamos atascados por ahí. Sí, pero creo que vamos a pasar. Sí, pasamos. Es para el lado de la coyotera, mis amigos. Así se llama la coyotera. Bueno, aquí creo que sí. Ya no vamos a poder pasar. Hasta aquí creo que sí. Hasta aquí vamos a llegar. Porque aquí pues ya se ve que está bien aguado. Yo creo que aquí ya no se puede pasar. Ajá. Arriba. Ah, por arriba dice. Vamos a ver si puedo pasar por arriba. Porque sí, mis amigos. Aquí pues ya. Ya no se puede pasar. Ya está intransitable. Ah, aquí me he hecho otro camino. Pero ahí está una vaca. Un chivito que no deja pasar a mi amigo Víctor. Miren qué bonitas se ven las vacas por acá. Disfrutando del pasto. Del pasto verde. Uh, miren cuánta vaca. ¿Eh? Qué montón de vacas, mis amigos. Miren. Todas disfrutando del pasto. De este lugar. Bien alimentadas, mis amigos. Aquí las vaquitas. Yo creo que hasta aquí sí ya vi llegando a la calle. Ahí, mira, ya se alcanzan a ver otros tramos de la calle. Pavimentadas. Vamos a seguir caminando. A ver hasta dónde podemos llegar. Miren, por ahí están unas canovas ya. Aquí una vaquita que se mira algo enojada. Bueno. Llegamos a otro tramo de calle. Y aquí, pues, ya se logra ver otra vez el pavimento, miren. Aquí ya se ve el pavimento. Y, pues, ya esas hondonadas, mis amigos, son lo que ya lo del embalse. Ya que esta zona toda se llena de agua hasta llegar hasta aquellos árboles que están allá. Todo eso se llena de agua, mis amigos, cuando viene la época del invierno. Así que esta calle queda totalmente cubierta en el agua. Y, pues, creo que hasta aquí ya, aquí sí ya se corta. Aquí sí ya se corta lo que es la calle. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Porque creo que hasta por acá. Porque, pues, ahí veo que hay un gran charco. Bueno, pero creo que hay un camino por acá. Vamos a ir buscando por acá por los caminos. Y vamos a ir estudiando un poquito más. Aquí sí, ya está un poquito grueso el monte. Todavía continúa. Y sí, mis amigos, allá está ya lo que es Santa Bárbara. Yo creo que nos vamos a ir a salir hasta allá. Ya se vuelve un poquito intransitable, pero nosotros somos bien aventureros. Con mi amigo Víctor, miren. Continuamos, mis amigos. Nosotros, wow, no pensé que íbamos a llegar hasta Santa Bárbara. Aquí, pues, hay más tramos de la calle. Y, pues, todo esto, miren, está vacío en estos momentos. Todo está totalmente vacío. Miren, aquí llegamos ya a otro tramo de calle. Y vamos en camino, mis amigos, para lo que es Cantón Santa Bárbara. Miren que ha estado larga la travesía. Según yo, pues, iba a estar un poquito cortita. Pero no, mis amigos, va acá siempre largo. Yo siempre queriendo hacer los videos cortitos. Y me terminan saliendo bien largos. Miren, todo está lavado aquí porque todo esto, pues, se llena de agua. Toda esta zona, mis amigos, cuando los niveles fresos, pues, se llena totalmente de agua. Y por aquí, pues, hay otro falso. Como les digo, los falsos son para las vaquitas, para que no se salgan. Aquí nuestro amigo Víctor nos va a abrir otro falso para poder pasar. Miren que no ha estado fácil esta travesía, pero la verdad que andamos explorando. Andamos mostrándoles. Para que tengan una idea, mis amigos, que lo que es la presa vino como a cubrir las mejores calles. Las mejores calles, las mejores tierras de lo que es Chalatenango. Todo aquello que se vea, mis amigos, en estos momentos está cultivado con maíz. Entonces, esas cosechas tienen que sacarlas antes de que venga lo que es la llena. Contarles que donde está esa isla, que se alcanza a ver ahí, ya al otro lado es Colima. Y es la calle que va antigua para Suchitoto. Toda aquella cordillera es la calle antigua que va para Suchitoto. Allá enfrente está la zona protegida de Quitasol. Así como está ahorita, mis amigos, se puede ir a pie. Solo que hay que cruzarse lo que es el río Lempa, porque allá en medio pasa el río Lempa. Ya les vamos a hacer otro vuelo con ron para que se ubiquen un poquito mejor. Y vamos a seguir caminando, mis amigos, por la calle antigua. Vamos a seguir avanzando más por acá. Seguimos avanzando por la calle antigua, miren. Aquí vamos llegando ya al límite entre lo que es Santa Bárbara y lo que es aquí Langostura. Me acuerdo que hace unos días vinimos a hacer un video y estuvimos parados por ahí. Y toda vez estaba lleno de agua, mis amigos. Es increíble como el agua aquí se desaparece. Y solo quedan lagunitas, miren. Aquí ya se empiezan a ver unas cuantas lanchas de los que pescan. Ahí se pueden apreciar las lanchas, miren. De las personas que vienen aquí a pescar y pues las vienen a unas cuantas a esas cuantas. Para que vean la altura que van así. Cuando ya los niveles suben, porque el estudio está bastante bien arriba de esos bordos. Ya sube unos 15 metros. De altura. Que el agua sube. Y aquí está otro puente, miren. Aquí está otro puente, el cual también queda bajo las aguas. Aquí está otro puente, miren. Wow, bien increíble, mis amigos. Un poco de historia que tienen estos lugares. Eso es lo que queríamos compartirles este día. Un poco de la historia. Desde aquí a Chalatenango, por donde antes la gente se venía para Chalate, cuando usted viajaba de San Salvador. La carretera de Chalatenango pues no pasaba por el desvío de Amayo, sino que un solo se venía hasta acá. Así que aquí llegamos ya, mis amigos, a lo que es Santa Bárbara. Nos vamos a hacer una pequeña pausa por acá y vamos a hacer otro vuelo con drone. Para seguirles mostrando los alrededores y pues para seguirles compartiendo más. Y que se ubiquen más bien de lo que les estamos comentando, de lo que es el recorrido aquí de la calle. Exactamente por acá, mis amigos, nos estacionamos en una ocasión. Y todo esto estaba lleno de agua. Hasta por aquí llegaba el agua, que por cierto aquí estaban unos carros desembarcando pescado. Unas lanchas desembarcando pescado. Y nosotros queríamos ir a darles un tour en lancha. Y el agua venía llenando todo aquí. Voy a buscar los videos, a ver si los pueden encontrar los videos antiguos. Para irles comparando como se miraba cuando estaba lleno de agua. Y pues hoy, miren, se ve totalmente diferente, miren. Todo seco. Bueno, vamos a hacer un vuelo con drone en estos momentos.